Yo nunca fui como todos, es algo que ya he demostrado Me quisieron apagar, y se quedaron apagados A los que siempre apoyaron, aquí los llevo a mi lado Nada de esto es el final, esto apenas ha comenzado Soy el más insano y la gente lo sabe, un espacio para otro ya no cabe Tú no pegas duro, no tienes la clave, no soy de este mundo, vine en una nave Sin miedo a nada, flow canelo en el ring, saco una canción y puedo gritar win Prepara tu casco, se viene tu fin, te mató chacalón sin ocupar skin Soy el más insano y la gente lo sabe, un espacio para otro ya no cabe Tú no pegas duro, no tienes la clave, no soy de este mundo, vine en una nave Sin miedo a nada, flow canelo en el ring, saco una canción y puedo gritar win Prepara tu casco, se viene tu fin, te mató chacalón sin ocupar skin Mi nombre pesa Flo Cadena Cubana, ya lo dije que a mi nadie me gana Soy mexicano, tengo la raza insana, aquí todos los monos bailan por la lana Igual a mi no me verán caer, quiero demostrar nunca voy a perder Lo que nadie ha hecho es lo que voy a hacer, Satanás se asustó al verme nacer Soy el más insano y la gente lo sabe, un espacio para otro ya no cabe Tu no pegas duro, no tienes la clave, no soy de este mundo, vine en una nave Sin miedo a nada Flo Canelo en el ring, saco una canción y puedo gritar win Prepara tu casco, se viene tu fin, te mató Chacalón sin ocupar skin Soy el más insano y la gente lo sabe, un espacio para otro ya no cabe Tu no pegas duro, no tienes la clave, no soy de este mundo, vine en una nave Sin miedo a nada Flo Canelo en el ring, saco una canción y puedo gritar win Prepara tu casco, se viene tu fin, te mató Chacalón sin ocupar skin Desde Chihuahua para deshacerlo, soy el mejor, no dejaré de serlo Sigo ganando orgulloso de hacerlo, si no me crees ahorita puedes verlo Te mato como es y no pongo censura, piensan ganarme y no están a mi altura El flow mexicano es a nuestra cultura, dicen que no pierden y son pura cura Soy inhumano y nadie quien me pare, 319 mi estilo es mi clave Entra a la sala, no piense ganarme, yo tengo mi estilo y no lo copia nadie Izquierda o derecha pero siempre insano, quieren que pierda pero siempre gano No me haga botito porque eso es en vano, soy quien nos manda a dormir bien temprano Soy el más insano y la gente lo sabe, un espacio para otro ya no cabe Tú no pegas duro, no tienes la clave, no soy de este mundo, vine en una nave Sin miedo a nada, Flo Canelo en el ring, saco una canción y puedo gritar win Prepara tu casco, se viene tu fin, te mató Chacalón sin ocupar skin Levante la mano quien juega hasta tarde, llegó el capitán pero no es el de Marvel Me hiciste la sala, tú querías ganarme, ya llevo todo el día, hasta los ojos me arden Yo no los dejo en 5, yo los dejo en 0, no me sacan ni 5, siempre me voy entero Es porque no fallo, doy puro cabecero, nunca soy segundo, siempre soy primero Yo no los dejo en 5, yo los dejo en 0, no me sacan ni 5, siempre me voy entero Es porque no fallo, doy puro cabecero, nunca soy segundo, siempre soy primero Me hiciste la sala, luego me invitaste, antes de jugarme una semana practicaste Lamento decirte que a mi clan no entraste, en tu clip das puro rojo, aquí no demostraste Dicen que parezco peaceful, nada más me faltan cadenas, dicen que quite la macro mientras lloran como nenas Dicen que hablan tantas cosas y me los como de cena, tu pedirme pvp, es tu firmar tu condena Sin miedo ni a satanás, aunque me dice al oído, que si no me va a matar y la muerte no he conocido No le tengo miedo, porque la muerte viene conmigo Yo no los dejo en 5, yo los dejo en 0, no me sacan ni 5, siempre me voy entero Es porque no fallo, doy puro cabecero, nunca soy segundo, siempre soy primero Yo no los dejo en 5, yo los dejo en 0, no me sacan ni 5, siempre me voy entero Es porque no fallo, doy puro cabecero, nunca soy segundo, siempre soy primero Ando recio, pego, lo que tu no pegas, llego 24-7 a donde tu no llegas Te preguntan si perdiste conmigo y no lo niegas Que no te dejen ser, es lo único que tú me ruegas Aquí todo es real, nada actuado ni se inventa Si quieres voltear bandera, todos se van a dar cuenta Los que me dicen vendido y la mente se calienta No se venden porque no generan ni una venta Deja de engañarte por un juego, date cuenta Lo que pego si ando insano, siento que es algo inhumano Pero dicen que bacano, nunca pierdo, siempre gano Ni jugando a 20 dedos aguanto una de mis manos Traemos el flow de latino, los más insanos hermanos Mera baby Rending Music Marco R Y se la saben Su papi chacana Boom, los aplausos como lata Son como yo pero en versión barata Por una ronda me juegan muy rata Dicen que me ganan pero no me matan Escuchan que llego y todos se callan, se ponen al tiro y no dan la talla A la quinta ronda me tiran las vallas, como un día lo dije ya nada me falla Cada que saco la de Seriguel y los atacó me siento invencible Mi flow insano es inconfundible, quien ponga se prende para mi es muy débil Llegamos en la juca, chacalos educa, no soy cinecruz pero le meto azúcar, la peso como bazooka y le meto fuego directo en la nuca A los domadores yo siempre los domo, la gente se queda preguntando como me ganan lo que tengo, no ocupo promo, el morco y chacalón tirando plomo Siento por dentro una voz que me dicen, no puedes dejar que la gente te opaque Y yo le contesto que eso nunca lo hice, tú tienes que darles un buen contraataque Una de Seriguel te pegue y te quema rifando en cada pillo y en cada tema No se venden porque se saben el lema, que andan a todos ya no es un problema Me diferencio como de costumbre y me la paso prendido en la lombra Y yo solo diré que esta rola zumba, un trap insano que tu casa retumbe Cada que saco la de Seriguel y los atacó me siento invencible Mi flow insano es inconfundible, quien ponga se prende para mi es muy débil Llegamos en la juca, chacalón se educa, no soy celacruz pero le meto azúcar, la peso como bazooka, y le meto fuego directo en la nuca Cada que saco la de Seriguel y los atacó me siento invencible, mi flow insano es inconfundible, quien ponga se prende para mi es muy débil Llegamos en la juca, chacalón se educa, no soy celacruz pero le meto azúcar, la peso como bazooka, y le meto fuego directo en la nuca Se puede marcar delante, si eres quien igual es mi perro no se puede, volando cabezas, ¿cómo se debe? Ese flow chula no a finales, sígalo el gatillo, acabo contigo con un solo trinco, se paniquila Nomás pa' que sepa tomar en mi amigo, para que no estés invitando a quien sigo Yo sé que son los mejores, pero no me dan batalla, ni aunque ponga mentes alas, hago que tiren la toalla Dicen que mete 75, pero llevo 7-1, quiero que muestren capturas, no me ha ganado ninguno Cada que saco la de Seriguel y los atacó me siento invencible, mi flow insano es inconfundible, quien ponga se enfrente para mi es muy débil Llegamos en la juca, malditos educados, soy celacruz pero le meto azúcar, arriba la pesa como bazooka, le meto fuego directo en la nuca Mato con MP, he metido esos dos tiros, sin dejarlo en la juca, no me ha ganado ninguno Me ha ganado ninguno de los atacó me siento invencible, mi flow insano es inconfundible, quien ponga se enfrente para mi es muy débil Llegamos en la juca, malditos educados, soy celacruz pero le meto azúcar, arriba la pesa como bazooka, le meto fuego directo en la nuca Mato con MP, he metido esos dos tiros, sin dejar la pisada saben que los aniquilo, este es mi estilo y tu lo sabes, tu pegas puro amarillo y por el cielo esta mi cade Tengo la receta, pa' volar tu casco, solo habrá uno mas cabrón si es que de nuevo yo nazco, intentaron bajarme y es que ninguno complazco Y sigo ganando los versus a mi solo me dan asco No me ganan, no me ganan, no me ganan, jugando de la noche a la mañana, 24-7 toda la semana, quieren jugar y al verme le quito las ganas No me ganan, no me ganan, no me ganan, jugando de la noche a la mañana, 24-7 toda la semana, quieren jugar y al verme le quito las ganas Como dice Denny no te dejo 7-0, te lo que mi perro, puro cabecero, activo el modo Aquiles y te pego puro rojo, cuando un desertazo ya se te salen los ojos Activo la macro, así como la diana, yo no pego amarela, por eso no me ganan Activo modo diablo, y ya nadie vive, una guerrilla insana, así como la de Steven El mas insano, así es como me llaman, ando con el dreamy spicy, es la mera flama Saben que juego todo el día, toda la semana, y no soy el legal, pero saben que no me ganan No te dejo 8-0, como dijo compares, no me toxiquen, no van a hacer que pare Me metí a TikTok y ya todos son insanos, los pones en un directo y se acaba temprano No me ganan, no me ganan, no me ganan, jugando de la noche a la mañana, 24-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas No me ganan, no me ganan, no me ganan, jugando de la noche a la mañana, 24-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas No me ganan, ando insano, date cuenta yo soy dominicano, y es el país de los tigueres bacano, y si tu quieres problemas, pues dale, mete mano No me dijeron spicy, meterle violento, y por esa razón ando en el destacamento Con los tigers de las cepas de cemento, mejor que no te pase mani, quédate en tu asiento No me ganan, no me ganan, no me ganan, jugando de la noche a la mañana, 24-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas No me ganan, no me ganan, no me ganan, jugando de la noche a la mañana, 24-7 toda la semana Quieren jugar y al verme le quito las ganas Como lo dijo Elegal, yo jamás pierdo La gente sabe quien soy Conoce mi flow insano Me parezco brasileño Pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones una sala, estoy seguro, te negociro y te gano La gente sabe quien soy Conoce mi flow insano Me parezco brasileño Pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones una sala, estoy seguro, te negociro y te gano Deja de perder, me acostumbro a ganar Doy puro rojo, no voy a parar Preguntan como lo pude lograr Parece pese y yo juego en celular Dejaba en 5 y te dejo en 0 Juego la partida como brasilero No ocupo una escuadra, soy el mero mero Nunca segundo, siempre soy primero Yo nunca pierdo, no me retracto Ganarme no puedes ni teniendo pacto Memorias nave, tengo su contacto Nadie me aguanta, un solo impacto Compiendo la base como el look at me Uno pa' uno me lo piden a mi Y yo no soy con pero si soy el king Una vez que empiezo no me ponen fin Y la escopeta no deja que mienta Una dos tiros son mp40 Luego de todo granadas se avientan Y yo te siento si tú no te sientas La gente sabe quién soy Conoce mi flow insano Me parezco brasileño Pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo Exagerado, no soy humano Si me pones una sala Estoy segura, te dejo cero y te gano La gente sabe quién soy Conoce mi flow insano Me parezco brasileño Pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo Exagerado, no soy humano Si me pones una sala Estoy segura, te dejo cero y te gano El hijo de mi Paso Que Nos Ad Dio teacher Nos